Buenas noches a todo el mundo. Bueno, programa número 32 de Rancast. Programa número 32, impresionante. El día, y hoy, un día muy especial porque es el día del maratonista argentino. Sí, sin duda. Así que bueno, vamos a estar haciendo mención, vamos a hablar un rato de eso. Homenajear a todos los, saludamos a todos los maratonistas. A los maratonistas y a los que aspiran a hacerlo, por ejemplo. A los que se inician, a los que tienen proyectos de serlo. Y a los que, por ejemplo, no son ni tienen proyectos, pero corren y les gusta emparentarse con la clase maratoniana porque no vamos a entrar en una discusión con un amigo que vive en España en este momento que nos ha corregido hasta el cansancio porque dicen, no, ¿cómo van a decir maratonista? Un maratón cuando no son 42 kilómetros. Y bueno, pero. Por eso es que ponerle, yo le generalmente pongo, tomando en cuenta esa crítica, siempre pongo en la columna del mirador, pongo carrera. Está bien. Esta carrera. Vos pongo que sos un purista, pero como yo soy más, viste, no soy purista. Claro. Para no decir otra cosa, no tengo problema y me gusta. Sos popular. Es lo que corresponde. En España, por ejemplo, le llaman carreras populares a las carreras de. Las maratones. Menores distancias de 10 kilómetros. Si no, la de 21 es media. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Así que bueno, en el programa del día de hoy vamos a, ya está con nosotros una destacadísima atleta que forma parte de la historia de nuestra ciudad y también dentro del atletismo nacional, que es Karina Moya, que nos está acompañando. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Karina no corre, o sea, no se dedica precisamente al maratón, sino al lanzamiento de martillo, pero bueno, es como es un día especial, un día de estrellas. Vamos, para eso le invitamos a Karina, así que bueno, le agradecemos que haya venido. También estamos, bueno, recién hablaba esa persona que estaba hablando del mirador y que él es purista y todo, es Nico. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Buenas noches a todos los maratonistas y feliz día a todos los maratonistas o carreristas. Carteristas no. O carteristas no. No, no, a todos los corredores. Y ahí lo tenemos en la operación a Darío I, que es, ¿será maratonista en alguna oportunidad o corredor de calle? Veremos correrlo, veremos. ¿Te veremos? Ex. Ah, algún día va a tener que contar un poco, va a dar tu testimonio de corredor. Porque consulta, por ahí en los cortes, en momentos así donde nadie lo, donde los otros invitados no lo ven, pregunta, che, ¿y cuándo hay carrera en tal lado o en tal otro? Porque se ve que le interesa el tema. En algún momento nos va a sorprender con algo. Lo veremos, seguramente. Sí. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, con esa verborragia que lo caracteriza, vamos a comentar un poco lo que tenemos en el programa del día de hoy. Bueno, en el día de hoy, dejame que me fije en el machete, pero es un machete muy poco extenso, porque en realidad son muy poquitos los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco, vamos a estar hablando largamente con Karina sobre su historia deportiva y la historia que no es deportiva también. Vamos a hablar de todo un poco del caso de Karina. El caso Karina Moya. El caso Karina Moya. Fijate que había pensado entrarlo a tu amigo, pero dije, es demasiado. Pero hubiese estado bien, hubiese traído. Porque si no, van a terminar hablando de la historia de ustedes dos y la gente no va a saber de qué se trata. Yo creo que hay que traerlos por separado y después, una vez explicado la cosa, dejarlos que interactúen. Exactamente. Bien. Vamos a tener también el contacto con nuestro amigo Nicolás Tarnabacio, bueno, un destacadísimo maratonista de nuestra zona, maratonista de verdad, ganador varias veces de los 42 kilómetros de Rosario, un número uno de nuestra región impresionante. Bueno, él tenía que estar en el día de hoy. Nos hubiera gustado tener el testimonio de uno de los familiares de Delfo Cabrera, pero bueno, no pudimos, ojalá podamos en esta semana tener el... Pueda hacer una nota. Sí, porque es la oportunidad de entrevistarlo como lo hemos hecho en otras oportunidades. Sí, sí, porque es realmente muy interesante. Es el hijo de Delfo Cabrera que cuenta las... no andanzas, sino la vida de un muchacho que se dedicó a correr y que en un momento dado de su vida, bueno, se fue metiendo en el... O sea, una vez que terminó su carrera, no es que terminó, sino que en qué condiciones corría y además las oportunidades que la vida le fue presentando, muy mezclada con la historia del país, muy, muy interesante. ¿Y por qué se festeja el día del maratonista? ¿Por algo de él? ¿Por la muerte? Pero mirá qué buena pregunta, Karina. La verdad que es justo. Bueno, y te paso a comentar, ¿o querés que vayamos a la música y le metemos suspense a esto? Sí, un continuará. Y dale, un continuará. Bueno, ya apurado acá justamente por mi amigo Darío, que me dice dale, dale, habla, habla, vamos, vamos. Qué bueno eso, ¿no? Esos efectos. Bueno, y acaba de llegar Valeria Torcuati, por supuesto, acompañándonos. Buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo te va? Bien, me trajo la lluvia. Te trajo la lluvia. Qué bueno eso, ¿no? Sí, bien, ¿viste? Tiene todo un lunes distinto este. Bastante, bastante movido este lunes. Bueno, lo que me faltó comentar en el bloque anterior, que era de presentación, era justamente el hecho de que también vamos a estar comentando algo de la, ya que es el día del maratonista, aparte de hablar un poco de todo esto de las maratones, de qué significan o cómo se utilizan los términos y demás, nuestra comunidad de corredores maratonistas santafesinos también tiene algo que nosotros creemos que tiene un lugar importante dentro de nuestra región y, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo nació y algunas otras cosas que tienen que ver, porque como ocurre con todo, todo este tipo de proyectos o iniciativas siempre acompañan a la gente y son producto de lo que va ocurriendo en la sociedad y los cambios y, sobre todo, en este caso en particular, en lo que fue el cambio de costumbres tan notorio de la gente volcándose de forma masiva al correr. Así que, bueno, vamos a arrancar hoy, Vale. Bueno, y aparte que día a día cambia la costumbre. Todo el tiempo. Y se forman grupos nuevos, con ideas nuevas. Exactamente. Sí, hay mucho movimiento y, bueno, en alguna oportunidad charlaremos cuando venga nuestra psicóloga Celeste Leonard, hablaremos justamente del por qué ha ocurrido esto, por qué la gente se decidió, porque, indudablemente, uno ve que en algún momento dado, hace unos años atrás, la gente notoriamente se volcó por el tema del correr carreras pedestres muy llamativo y, bueno, en algún momento analizaremos ese fenómeno. Pero hoy vamos a estar charlando, vamos a arrancar la charla con Karina Moya, que recién nos estaba contando algunas cosas de su vida deportiva antes de, mientras Darío estaba forzándome a que arranque con la locución. Entonces, en ese momento nos contaba algunas cositas. Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Karina Moya. Karina, contanos cómo descubriste tu vocación, en qué momento dijiste, o si vos practicabas deporte previamente, en qué momento descubriste que lo tuyo era el lanzamiento de martillo. Mira, yo desde chica siempre hice deporte Jugué al básquet, jugué al volei Y bueno, necesitaba algo individual Porque bueno, yo soy bastante individualista Y en deporte el equipo no servía Me voy en el año 89 Se hizo un Panamericano acá en Santa Fe En el CAR Así que lo fui a ver con la escuela Y bueno, ahí me gustó toda esa movida De verlos a los atletas Con sus camperas Con el nombre de su país atrás Y bueno, representando a su país Y eso bueno, para mí era un sueño Y al año siguiente me anoté hacer atletismo Fue el 2 de agosto del 90 Mira que barra Bueno, fui con la intención de hacer salto largo y correr 100 metros Pero bueno, cuando dieron mi conceptura física Querían que vaya a hacer lanzamientos Que a mí no me gustaba Sobre todo el lanzamiento de bala Que fue mi primera disciplina que hice Y bueno, fui medio obligada Me acuerdo que tuve un nacional Una Copa Nacional de Clubes Y en esa Copa Nacional de Clubes salí segunda Esa fue mi primera competencia ¿Eso a qué? ¿Cuánto tiempo llevabas de entrenamiento? Y desde agosto a noviembre que se hizo esa Copa de Clubes Y fue rápido y salí subcampeón argentina de clubes De movida Así Entonces bueno, ya varios entrenadores les gustó como lanzaba Así que bueno, empezó mi carrera como más seria Digamos, yo jugaba al volei también Así que jugaba al volei y venía a hacer atletismo Y te gustó al final tirar ¿O le tomaste el gustito? Sí, le tomé el gustito porque iba ganando medallas Pude tener el récord provincial de lanzamiento de bala Cuando yo lancé 11 metros Hacía un montón que nadie pasaba los 11 metros acá en Santa Fe Así que bueno, también me miraban de otra forma ya Como que tenía futuro Y bueno, arranqué así de esa manera Después empecé con el lanzamiento de disco En el año 93 Probé con el Martillo Porque acá en Argentina se hacían los Juegos Panamericanos en el 95 El Mar del Plata Me acuerdo Y era más fácil para mí hacer la marca en lanzamiento de Martillo Que relativamente era una prueba para mujeres Y no tanto en bala y en disco Entonces bueno, decidí Probar Probar Y bueno, me fue por suerte muy bien Y ahí arrancó mi historia, digamos, bien Representando a Argentina con el lanzamiento del Martillo Pero eso que en ese momento Vos fuiste probando distintos ¿Cómo se llamarían eso técnicamente? Mirá, yo ¿Elementos? No, no ¿Cómo te puedo explicar? El lanzamiento del Martillo Se tira con dos giros Tres giros Cuatro giros A mí me salió bastante fácil Con cuatro giros Porque yo venía lanzando disco Ajá Entonces fui, digamos, la pionera De mujeres acá en Argentina En lanzar a cuatro vueltas Y eso hizo que yo lance el Martillo mucho más lejos Al poner este Al hacer más vueltas ¿Y por qué no lo habían hecho antes con tantas vueltas? Y tal vez porque no se animaban o lanzaban solamente con tres vueltas ¿Usted lo enseñaron, Karina? ¿O lo salió naturalmente? No, me lo enseñó mi entrenador Yo con miedo Me daba miedo porque yo veía que todo el mundo lanzaba con tres vueltas Incluso yo también aprendí a lanzar con tres vueltas Me daba miedo agregar esa vueltita Y me acuerdo que lo hice en un selectivo Que era para el Panamericano del 95 Y lancé a cuatro vueltas Y bueno, lo había lanzado muy bien Y me salió bien Y bueno, de ahí empecé a lanzar con cuatro vueltas Y bueno, fui la primera mujer en lanzar con cuatro giros ¡Qué vado! ¿Se puede, por ejemplo, agregar otro giro más? Sí, he visto una... ¿Sirve, digamos? Sí, sirve porque tiene más recorrido el martillo Según cada atleta Hay atletas que se sienten bien hasta con tres giros Pero son muy veloces Yo era una persona, dentro de todo, bastante lenta para lanzar Pero tenía una técnica bastante prolija Y podía... Era rápida en el final para agarrar el martillo y poder lanzarlo Pero no era una atleta rápida Claro Bueno, y yo lo que te quería consultar recién, Cari Era, en ese momento, cuando vos hiciste ese lanzamiento y te fue bien La relación que vos tenías con estas distintas disciplinas ¿Era porque estabas buscando un resultado o porque te gustaba la disciplina en sí? No, me había empezado a gustar ya la disciplina Y cuando se fue también te gustó mucho más Mucho más todavía, sí, sí La verdad que dentro de los lanzamientos El lanzamiento de martillo y el de disco son los que más me gustan Es hermoso verlo volar al implemento cuando uno está bien Implemento, eso es lo que te quería preguntar Implemento Que no sabía cómo se va Sí, sí, es una sensación que solo la siente el atleta, ¿no? Cuando está haciendo el lanzamiento Me imagino que un motivador muy interesante de haber sido poner, qué sé yo, la imagen de algún rival allá lejos para tirarle No, 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 porque fíjate vos que el martillo no se tira con bronca como todo el mundo se piensa El martillo es algo que vos tenés que estar muy relajado, los brazos tienen que estar relajados Para que los movimientos sean amplios Es decir, vos no podés ir con bronca a lanzar el martillo porque vas a tirar mal Todo agarrado del martillo Claro, tenso no sirve Tenso no sirve Y sobre la técnica, Karina, vos te hizo probar tu entrenador y te fue fácil, natural ¿O tuviste que trabajar mucho paso a paso? No, no, me fue natural porque yo hacía lanzamiento de disco antes Al ser lanzamiento de disco Uno ocupa la punta del pie, sale con el giro de punta de pie Entonces eso me resultó muy fácil hacerlo Porque ya tenía el movimiento incorporado Y ahí tu entrenador te dijo, ¿servís para esto? Sí, 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 ahí sí Ahí ya me aboqué todo a lo que fue el lanzamiento de martillo Y bueno, cuando se hacían Copa de Clubes Que había que sumar puntos Ahí sí hacía lanzamiento de bala y disco Bueno, y ahí arranca toda la carrera Contanos un poco así, en resumidas cuentas Cómo fue la seguidilla De torneos y de marcas importantes Que le siguieron a todo eso Porque me imagino que el entrenador le debe haber costado mucho disimular la alegría que tenía Sí, sí, la verdad que en ese momento era Elvio Schneider mi entrenador Y bueno, estaba muy contento y muy orgulloso de mí Y yo veía que él le ponía ganas Entonces bueno, eso me motivaba a mí también Y bueno, arrancamos en el 94 Con un campeonato euroamericano En ese había salido tercera Después viene este campeonato panamericano que quedé quinta Después vinieron campeonatos sudamericanos Donde salía subcampeona sudamericana Hasta el año 99 Que salí campeona sudamericana Y en el 2001 también En el 99 dijiste Ahí fuiste campeona sudamericana ¿En qué torneo? Ese fue un campeonato sudamericano que se hizo en Colombia Tenía una colombiana que no le podía ganar nunca Yo era más grande que ella físicamente Tenía mejor técnica Pero llegaba el momento del torneo Y no sé qué pasaba que no le podía ganar ¿Y cómo se maneja eso? Eso se maneja con un psicólogo Aunque uno no lo crea Muchas veces me decían Probá con un psicólogo Y yo no quería saber nada Porque pensé que el psicólogo era de los locos Y bueno, me di cuenta que no Estuve con mi psicóloga Que en ese momento era Cristina Gesualdo Y trabajamos todo La parte emocional Que era lo que más me jugaba en contra a mí Tenía muchos nervios a la hora de competir Iba muy presionada Trabajamos eso Y bueno, pude lograr ser campeona sudamericana ¿Cómo? Perdón, te sigo Hoy sí se usa muchísimo más Pero me imagino que en aquella época no Hoy sí se usa mucho la psicología Sí, sí, sí Trabaja de chiquito los deportes Ahora se usa más Pero bueno, en mi época Varios atletas ya iban con psicólogos Nada más que yo no quería Por el hecho de pensar que era de locos No más Claro Y nada que ver Nada que ver Qué bien Y respecto a la técnica En este caso Te pregunto Para meternos un poquito No más En el tipo de consejo Una de las cosas que te propuso Fue justamente vaciar la mente Dejar la mente lo más en blanco posible Sí, sí, sí Yo por ahí era bastante tímida también No me gustaba que me vean cuando competía Si yo hubiese podido estar sola en el círculo Y que no haya nadie Hubiese sido campeón del mundo O sea, es que ahí empezó toda la cosa Ahí empezó la de fachatez Después de todo Claro, gracias a mi psicóloga Empezó la de fachatez Que me solté más Claro Si no, el deporte me ha ayudado Porque yo era una persona bastante tímida Y bueno Y ahora ser un poco más relajada y todo La verdad que el deporte me ayudó mucho Terminaste, o sea, recibiste el galardón De campeona sudamericana Te fuiste a la playa Contanos un poco de eso ¿Se puede contar algo de eso o no? Sí, se puede contar ya ahora Algo Algo Un campeonato Un iberoamericano A ver, un iberoamericano creo que era Bueno, se había hecho en Colombia este campeonato También Colombia es tu lugar, ¿eh? Es mi lugar Perdón, en Venezuela En Venezuela Se hizo en Venezuela Bueno, yo había terminado de entrenar Qué sé yo Era un día jueves Yo competía un domingo Y decidimos ir con unos compañeros de equipo Ajá A la playa Bueno, ya había terminado de entrenar Todo, había hecho las cosas bien ¿Se fueron con algunos chicos de otra nacionalidad también? No, no, éramos nosotros tres ¿Todo querés saber, Leo? No, bueno, qué sé yo, pregunto No, no, éramos tres argentinos Este Y bueno, nos fuimos a la playa Y no pedimos permiso A mí me parecía raro, ¿no? Con treinta y pico de años Andar pidiendo permiso para irme a la playa Yo ya había terminado de entrenar Le dijimos a unos compañeros que nos íbamos Nos fuimos todo el día a la playa A un lugar espectacular A dos horas de Barquisimeto Que era el lugar donde estábamos parando Claro Resulta que después se enojaron Cuando llegamos Y bueno, esto a mí me costó Una suspensión Porque no había avisado que me iba a la playa Resulta que cuando voy a competir Competí muy mal Porque me hicieron pasar ellos Un momento bastante feo, ¿no? Porque sabía que estaban enojados O qué sé yo Se había adelantado la prueba No me avisaron de que se había adelantado la prueba Yo digo, bueno No me interesaba Podía haber salido campeona sudamericana Y bueno, dije, ya está Yo la marca ya la tengo Me van a llevar Tiré para cualquier lado Salí quinta Digo, bueno, total me llevan Se hace una reunión de equipo Empiezan a decir quiénes iban Y yo no estaba Para ese panamericano Que se hacía en República Dominicana Y bueno, me quise morir Imagina, tanto haber entrenado y todo Y por haberme escapado en la playa De castigo No me llevaron Pero una pregunta que hago desde afuera Con todo el esfuerzo que uno toma Más allá de que vos podés haber cometido un error o no Todo el movimiento que se genera Todos los recursos Toda la preocupación Vos con tu psicóloga Que después ahí más me imagino que Se sigue juntando la cara psicóloga Pero digo Todo eso Todos esos recursos puestos ahí Y después, último momento Por una cuestión de manejo Exactamente Me dejaron afuera Es súper estricto De ese panamericano ¿Qué sentido tenía hacer toda esa movida? No sé, viste Yo lo pregunto desde mi ignorancia Porque yo me pongo en el lugar de No sé De la dirigencia de la cosa Y de la dirigencia del atletismo Y voy a decir No, 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 pero pará Esta chica Va a ser campeona Yo tenía la marca Claro, trátenla bien igual Porque está bien Se metió la pata Hacemos un poco la vista gorda Aprendió la lección Y ya está Claro, ya está Le decimos A ver, diga Me porté mal Y ya está Y listo Bueno, yo después Pidí disculpas y todo Pero bueno No alcanzó No alcanzó Bueno, fue el presidente De la federación Y bueno Listo Ya está Pero lo quería matarte Bueno, así que Me quedé sin ese panamericano Fue el bronceado Fue el bronceado más caro De la historia Exactamente No, pero lo que vi yo Ese caribe No lo vio nadie No, no, no Ni te pregunto Que viste No, no, no Fue espectacular Y Bueno, no me llevaron ahí Y al año siguiente Se hacía un iberoamericano en España Que por supuesto Iberoamericano Tendría la entrada en calor Sí Fuiste más Fueron más estricto con vos En eso ¿Viste la película esa De Eddie el Águila? No, no, no Cómo entró el flaco este Me acordaba Vos veías la película la otra vez Y me acordaba de vos De Las Olimpiadas del 88 De los Juegos Olímpicos del 88 Ah, en Seúl No, no en Seúl Sino los de invierno Ah, los de invierno Creo que se hicieron en Canadá En Canadá Si mal no recuerdo Sí, en Calgary creo que era Sí Ahí, exactamente Y bueno Y este fue un personaje El primer lanzador De Bueno Los invito a ver la película De Eddie el Águila Muy bonita Donde él Logra una marca Después de dar unas vueltas Por todos lados Le pide Le ruega por favor A unos jueces En un lugar Como para que le Le computen Una buena marca Que había hecho muy buena Porque los vagos Pero fue toda una Es muy interesante ese momento Porque gracias a eso Él puede ir al Juego Olímpico Ah, mirá No, la voy a ver entonces Esa peli Sí, sí Súper recomendable Yo no la vi tampoco No, no, es muy linda Porque es un personaje Porque el tipo era Véanla La voy a ver Vamos a verla entonces Yo sé que vos sos Cinéfila Sí Así que bueno Así que Y entonces Después de eso ¿Qué pasó? Bueno, después Este Me volví a Santa Fe Y seguí entrenando Y después tuve Otros campeonatos Donde también Relativamente me fue bien Hasta el 2008 Que decidí retirarme ¿Y cómo se tomó Esa decisión? Son muchas cosas Primero que el cuerpo Ya te pasa factura Porque te empieza a doler todo Yo estuve bastante lesionada Que la rodilla Que el dedo del pie Que el dedo de la mano Que la cervical Que todo, ¿no? Este... Y después ves que las cosas No te salen como vos querés Que todo te va costando más Entonces, bueno Tienes frenar el doble Y no lográs conseguirlo Y lo estás disfrutando Entonces decí Bueno, hasta acá llegué Este... Yo tenía unas becas Y me habían bajado una beca Entonces, bueno Eso también Aportó mucho A que yo me retirara Porque muchos lo hacen Por amor a la camiseta Y una vez que a vos Te dan una beca Y te la sacan Y estás viviendo de eso Después te cuesta Hacer el deporte Sin ningún tipo de apoyo ¿Y por qué Te retiraron la beca? Porque no me estaban No estaba Haciendo los resultados Que tenía que hacer Este... Llegó un momento Donde yo entrenaba Con Guillermo Cheraviglio Que es el papá de Germán Guillermo se abocó Mucho a su hijo Es como que yo quedé Medio sola No me quise ir a entrenar A Italia Y no tenía con quién Entrenar Así que bueno Estaba como medio sola ¿Y si te ibas a Italia? ¿Qué pasa? O sea ¿Había alguna propuesta? Habían ido Un grupo a entrenar Ese invierno Bueno, que allá Era verano Y yo no quise ir Porque una de las cosas Que siempre me ató a mí Es el... Es irme de mi casa Claro A mí me costaba muchísimo Irme de viaje Yo he estado algunos meses afuera Pero no veía la hora De estar en mi casa Y bueno Ese año También estaba Red de novia No me quería ir Porque extrañaba Ah, por ahí Y andaba Claro, claro Y bueno No fui Y ya además Tenía ya En mente Como dejar Claro Ya venías con eso Ya venía Ya venía con eso Que las cosas No salían Pero No me puedo quejar Hice lanzamientos Desde los 18 años Finales Y bueno Y bueno Los vi Ya nos estuvo Ya nos estuvo contando Un poco De su De su trayectoria Y de su De su carrera deportiva Y lo que a nosotros Nos interesaba Preguntarte Cari Respecto Del después Una vez que se Se produce Cuando vos ya dejás La actividad Oficialmente Y mirás Y hacés un poco Ya pasaron unos años Hacés un poco De una mirada Retrospectiva Si tuvieras que darle Un consejo A la gente Que Al deportista Que quiere empezar No El que quiere empezar El que ya tomó La decisión De hacer alto rendimiento Que Que recomendaciones Les darías Que pregunten Que pregunte La historia De otros deportistas De alto rendimiento Como Que se meta Un poco En la biografía De otros deportistas De alto rendimiento Si Eso puede ser Había salido Una biografía Hacía Cuando yo entrenaba La de Carl Lewis También Claro ¿Pero era de verdad Esa o era No, no Esa era de verdad Bueno, Carl Lewis Nunca ¿Será? ¿Exitió? Nunca lo Lo agarraron con Doppin Al que lo habían agarrado Con Doppin Era Ben Johnson Por supuesto Carl Lewis quedó Como el bueno Carl Lewis Se lo sacaron Del estadio Así Claro, no Había quedado como bueno Pero No, el alto rendimiento Entendimiento Nosotros hablamos Cari De Carl Lewis Y de que se yo Los chicos Los chicos jóvenes No tienen la menor idea De quién es Claro Pero sí Bueno, un corredor De 100 metros Fantástico ¿Te acordás Lo que fue Ganó Los Juegos Olímpicos De Seúl Pero Indianápolis Del 87 Que fue ahí Donde apareció Ben Johnson Que metió Que le ganó a Carl Lewis Que el año que viene En Seúl Va a ser un Claro, bueno Y en Seúl Le había ganado Pero después Le sacaron la medalla Por Doppin Positivo Exacto Pero bueno Estamos hablando De historia antigua Para los niños Que ni saben Quienes son Imagínate Estamos hablando Hace 30 años atrás Me quiero olvidar No, no Estamos viejos Vamos a hablar De otra cosa Vamos a hablar De otra cosa Claro Vamos a hablar De El Águila Este No, el alto rendimiento Es hermoso Te digo Pero Como estábamos hablando Hace un ratito Pasa factura Después de unos años Te empieza a doler El cuerpo Porque vos Entrenaste Al 100% Este Haciendo fuerza Todo el tiempo Este Compitiendo Por ahí Compitiendo Lesionado Ibas y competías Igual porque te infiltrabas Para no perder Una competencia Lo hacías así Este Pasa factura Pero Este Estar en un juego olímpico Estar en un mundial Eso Este No te lo quita nadie No, no, no Por supuesto Hace un rato Hablábamos Fuera del aire Con Valeria Justamente Que la consultaba A Karina Sobre Bueno En realidad Le comentaba Que justamente Había todo un desarrollo De un lado Del cuerpo Y todo eso En este caso A diferencia Por ejemplo De un deportista Amateur Que dice Bueno Tengo un dolorcito Tengo un problema Paro De última Bueno Acá no podés parar Porque acá Acá es el Digamos Prima El corto plazo Y vos tenés que Tener resultado Acá parás Y retrasás Todo lo que habías hecho Entonces viste Por ahí Te infiltrás Y seguís Y bueno La lesión sigue Bueno Te das cuenta Cada vez Cada vez Te va lastimando Más Y bueno Este O sea Que uno tiene que Saber Que la salud De una persona Que hace alto rendimiento Una vez que termine la actividad Lo va a sentir Exactamente Exactamente Ese es el costo Que tenés que pagar Dio el 100% En un entrenamiento No hizo las cosas medias Si vos haces las cosas medias A lo mejor vos Hablás con otro deportista Que qué sé yo Llegó a un campeonato nacional Un provincial No va a tener La misma lesión Que tuvo uno Que estuvo en un mundial En un juego olímpico Claro Este Son Son diferentes exigencias En el entrenamiento Para poder Acceder a una marca De un juego olímpico Un mundial Y poder competir bien Seguro Yo trato de hacer Extrapolar Salvando Por supuesto Salvando las distancias Entre una cosa y otra Nosotros desde acá Siempre le decimos A los corredores Que Tomen Conciencia Y tomen nota De que Lo Digamos Lo sano De la actividad Lo que Tal vez te resulte Lo mejor Para tu modo de vida Cada uno Tiene que descubrir Que es lo mejor Para cada uno Claro Pero En general Para lo que uno ve Dentro de la actividad Por ejemplo Del running Uno tendría que hacerlo más Como lo planteaste vos Que comentábamos Fuera del aire De una forma más recreativa Y que tal vez Escuchen más su cuerpo Exacto Y que estén atentos A las lesiones Porque te invitan a correr Yo contaba una vez Que claro Te invitan a correr Y capaz que estudia Regenerativo O de descanso Y no le llevan En la punta Entonces bueno Ahí Sobrevive una lesión O porque ayer No sé Llovió Y no pudiste adelantar Lo que tenías Hoy querés hacer el doble Todo Y ahí es lo común Es normal Digamos Todos tratamos De hacer lo mismo Yo lo que veo Que mucha gente grande Ya empieza a correr De grande Capaz que nunca hizo deporte Y de grande Se mete A correr una carrera De calle Ahí vienen las lesiones Yo hablando Con un traumatólogo Una vez Él me decía Que después De una persona De los 35 40 años Caminar Sería lo mejor Cuando tenés 40 años Y empezás A correr Ahí si vas a sentir Todas las lesiones Pero te va a doler Todo La cadera La cintura Porque dice Que es mejor Caminar A esa edad Sabías palabras Claro Lo que pasa Que hace unos Unos cuantos años Atrás Te diría Empezaron los médicos Cardiólogos Clínicos A recomendarle A la gente Además que es Antidepresivo Total Ya sabemos Que correr Y caminar Empezaron A decirle A la gente A sus pacientes A prescribir Que camine Que corre Y bueno La gente me parece Que empieza caminando Y se engancha Con la corrida Exacto Y no les Como que no No llevan La punta a su edad Y tampoco A los que han hecho antes Porque normalmente Gente que nunca Ha competido Exacto Volvemos Bueno Y ahí está Por eso El mismo tema Por eso Me parece muy interesante El hecho de la presencia De Karina Por lo siguiente Nosotros siempre decimos Por eso tratamos Si bien no es No es una experiencia Que es aplicable Directamente Al común De los corredores De ninguna manera Pero si es importante Tomar en cuenta Las lecciones Que uno pueda aprender De todo esto Por ejemplo La gente Es verdad lo que decía Valeria Vos te vas dando manija Te entusias más Y empezás a hacer cosas Que no corresponden Entonces Y ahí es donde Empiezas a tener Los problemas Porque no controlás Tu entusiasmo Y después El entusiasmo Y fatigás el cuerpo Porque con la fatiga Empiezan las lesiones Exacto Y por ejemplo Y también Te planteo este caso Cari Vos porque sos Una deportista De elite Con todas las letras Pero Por ahí Hay personajes Corredores Que ellos se ven Como si fueran Deportistas de elite Y no O sea Tienen la mentalidad El problema a veces Es ese Que por ahí No tenés la cabeza Adecuada En el cuerpo Equivocado Entonces no te da El cuerpo Para esa Para esa cabeza Tienes que trasladarla Al cuerpo De Karina Moya Por ejemplo Pero no Al de Ellos Que están limitados Por todos lados Y como no se quieren Entonces se agarran Del tema De que no Yo tengo que rendir Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Y vos los ves Haciendo cosas Que francamente No solamente está mal Es un mal ejemplo Porque Porque por otro lado Te lo agarran Te justifican la actitud Como diciendo No pero no tenés que Aflojar No tenés que abandonar Tenés que Ponerle corazón Garra Está todo muy lindo eso En Facebook Y en una placa Queda muy lindo En la vida Tenés que pagar costos Exactamente Así que por eso Es muy interesante Lo que vos decís Porque Imagín Lo que también pienso Es que Karina Es una chica Que entrena Desde chica Y que fue Acondicionando su cuerpo Apropiadamente Para esto Un señor O una señorita O una señora Que a los 40 años Descubre que Que le gusta correr Y de pronto Se siente Que es Bolt Porque le hace bien A la cabeza A la mente Se despeja Y después viene una amiga Y le dice Bueno vamos a correr 21K De montaña Bueno dale De montaña Bueno dale Nunca corrió Y salió A trotar En la costanera Y se inscribió Y se fue No sé A la cumbrecita Si Y bueno Y ahí Si Lógicamente Se va a la cumbrecita Vale Permíteme un comentario Se va a la cumbrecita Con la mejor ropa Que tiene No quiere que le saquen Foto desfavorable A pesar de que Se va arrastrando Exacto Y Y por otro lado Quiere hacer buenos tiempos Es mucho Es mucho Es pensamiento mágico Eso No no Yo creo que Hay que Volvemos a la conciencia Eso pasó en Europa Hay que tomar conciencia Siempre decimos lo mismo Que tomar conciencia De todo Lo que yo De mi entrenamiento Y entrenar Lo más parecido A lo que voy a A competir Y siempre hablamos Con Leo De ese tema Que por ahí No hay eso No hay conciencia Para el entrenamiento Y no hay Uno Se tiene que conocer Y decir Bueno a ver Que voy a correr Si yo corro en calle Como me voy a notar En un circuito de aventura Y tan duro Como la cumbrecita Y algo que nunca Lo hiciste Sí pero por eso No Normalmente No pasa eso Se ven lesionados Muchísimo Cada vez más A mi me gustaría Después Hacer una nota Con un traumatólogo Que sé Que corre mucho Mucho y participa Mucho de aventura A ver que ven Su consultorio Pero algo charlamos Por cuando nos encontramos Pero la verdad Que es cada vez más Y bueno Y trabajo para nosotros También los kinesiólogos Pero la verdad Que es terrible Yo digo La gente se tiene Que dar cuenta Sí es algo Que está de moda Encima Viste que todo el mundo Corre Cada vez más Yo también lo he hecho Que yo te contaba Pero bueno Yo lo hacía Pero vos sos una corredora Yo era una corredora De kilómetros Si había una carrera De un kilómetro Yo la hacía Yo no quería sufrir más Pero vos sos una corredora lúdica Fuiste a divertirse A despejarte No como esta gente Que no Es decir yo Hasta donde llego Hasta te iríamos a ver respirar Pero hay gente Que vos notás Que ni siquiera respirar Saben Claro Por eso A mí me interesaba También marcar En el caso En el ejemplo de Karina Que ella tiene Todo estudiado O sea Es una chica Que entrenó Absolutamente Todos los aspectos Y fíjate Con qué naturalidad Decir Bueno Pero tenés que conocer Tus límites El problema de esta gente Es que no No conoce La realidad Claro ¿Me entendés? O sea Su realidad Son un montón De consignas Que le tira a la mente Entonces dice Y si yo lo Como muchas veces dicen Si lo imaginás Lo podés hacer Cuidado O sea Porque no es tan así Son lindas las frases Las frases son bárbaras Quedan bárbaras Pero viste La terminás pasando mal Padecés feo Claro Sí, no Yo te digo Yo cuando corría así Que bueno Ahora no corro Porque por el tema del dedo Que me lo operé Y eso La pasaba muy linda Pero yo iba a divertirme Y me encantaba Porque lo que me gustaba Era como ese circo Que se vive Todo el mundo ahí corriendo Entrando en calor Y eso era lo que más me gustaba Y bueno Encontrarme con todos mis amigos Que la mayoría Son corredores No te voy a preguntar Quienes son los payasos Los enanos Del circo Y todas esas cosas Porque no vendría el caso No vendría el caso Algunos lo debemos conocer Según no te quepa duda Los acróbatas Hay de todo Hay de todo Hay de todo Pero bueno Que se yo Ahora está esto de moda Y bueno Está bueno Porque bueno Por lo menos la gente Hace actividad física Pero que la haga consciente Digamos De no lesionarse Ni nada Cari Una pregunta Que no tiene nada que ver Con esto que estábamos hablando Me había quedado en el tintero Y te lo quería preguntar Y aprovechar Sobre la parte Del entrenamiento psicológico En alta competencia Cuando tenés que Te digo una cosa Que leí Respecto De cómo entrenaba Por ejemplo El equipo soviético Tengo unas noticias Medio viejas Seguimos Seguimos con los 80 70 Nosotros quedamos Estacionados los 80 Los soviéticos Los soviéticos Claro 20 años Claro Hace un tiempo Pero que decían Que los tipos Dejaban la mente en blanco Y Por otro lado También lo Escuchaba muchas veces Que algunos Entrenadores norteamericanos Decían Tenés que entrar en la zona Es decir Es como que Es un punto de conexión Muy particular Que yo lo interpreté Como que era Un momento En donde vos pudiste Lograr que la mente Quede a un costado Es así ¿Cómo es ese momento? Es muy difícil O cómo se consigue O sea Primero que nada Lo que te voy a preguntar es ¿De qué se trata? ¿En qué consiste eso? Si es así ¿Y cómo se consigue? Bueno Yo trabajé con una psicóloga Toda la parte emocional Digamos Porque Bueno Yo era Bueno Como te dije Que era bastante tímida Y todo eso Este Me costaba competir Me sentía a lo mejor Muy chica Con todo eso Grande del mundo Y todo Este Y hay que tener Una buena cabeza Para 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 poder competir Con ello Es decir Vos estás compitiendo Y vos tenés que tratar De hacerlo Lo que mejor te salga Todo lo que entrenaste Todo eso Tenés que Tratar de De volcarlo Ese día En la jaula Por ejemplo De martillo Y tratar de olvidarte A lo mejor Que estás con todo Eso es grosso Y Y que la gente Te está mirando Y que te están filmando Y que Y esas cosas Este Yo he logrado En parte Trabajando con mi psicóloga Eso Pero Pero La idea es Olvidarte O sea Hacer de cuenta Como que estás vos sola Claro Exactamente Como si fuera un día de entrenamiento Que no hay nadie Como que estás sola Te cuesta Porque vos sabés Que te están mirando Que te están filmando Yo me acuerdo Que competía En un Panamericano En Canadá O En un Iberoamericano En España O donde sea Y yo sabía Que me estaban mirando Todo acá En mi casa Claro O en un Grand Prix Que se hacía Que se yo En Buenos Aires O donde sea Y le pasaban Por TIC A lo mejor Y bueno Vos sabés Que están pendientes De vos Y que te están mirando Y eso también Por ahí te pone nervioso Pero bueno Todas esas cosas Hay que superar Y tratar De 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 estar vos Con tu martillo Y Y hacer lo mejor posible Con todas las cosas Que venías entrenando ¿Tuviste momentos así Donde te quedaste En ese estado? O sea Por ejemplo Porque yo lo interpreto Te digo Cari Lo interpreto como un estado Que Un estado Como que entraras A nivel Digamos De alguna forma Como si Entras en un Por ejemplo En estado alfa O lo que fuere En un trance En un trance Que una vez que lo conseguiste Podés En realidad Podés hacer todo esto ¿Tuviste alguna situación En donde te hayas quedado En ese estado? O sea Que te hayas quedado Un tiempo Que Porque a mi me da la sensación De que es Una vez que vos entraste En ese estado Que lograste meterte O en esa zona O como le dicen Otros El lanzamiento Se produce solo Se produce No es que lo estás No es que le estás metiendo Voluntad Se va Se produce solo Solo Sí Por el hecho De estar en ese estado De trance Digamos Sí, sí Me ha pasado ¿Y cómo se siente? Y yo creo que Ahí fue donde Mejor competí Eso es lo que te quería preguntar Ahí fue donde Mejor competí Vamos a Vamos a recomendar También A la También a Oscar Obviamente No sé si querés Recordar eso o no Pero en la película De Guerrero Pacífico Hablan de eso No sé la viste Tampoco Súper recomendable Anotar dos películas Para este fin de semana Súper recomendable La de Guerrero Pacífico Porque hablan precisamente También Es un libro Escrito por un entrenador Norteamericano Que Que él A través de un relato Muy particular Medio esotérico Y demás Describe un proceso Psicológico Que se produce En un atleta de élite Pero sobre todo Como él Aprende en un determinado Momento A qué se Cuál tendría que ser El estado O la situación En la que tendría Que ejecutar Un movimiento O lo que fuera Porque en este caso Era gimnasta Deportivo Pero cualquier otro estado Cualquier otra Disciplina De lo que sea En realidad La película va más allá Y propone eso Para todas las actividades De la vida Obvio Pero quiero decir Es muy interesante Porque hay una parte De ese atleta Donde él Entra en ese nivel Y donde La cosa se produce sola Y lo consultan Al atleta Por su rendimiento Y el tipo dicen Que no podía explicar El por qué Porque en realidad Se produjo Se produjo solo Se produjo exactamente Porque vos estás Pero por qué ocurre eso Porque vos estás Tan entrenada En tu caso Estás tan entrenada Tenés tan claros los movimientos Tenés tan claro todo Está todo automatizado Que está todo en tu cerebelo Está todo ahí Lo único que tenés que hacer Es correr todo lo demás Es correr todo lo otro Que está molestando Todo lo que puede Interferir eso Lo que pasa que es Entrar en un estado Muy particular Ahora eso Yo te pregunto Lo viviste en otros momentos Porque me imagino Que ese entrenamiento Tiene que tener algún efecto En tu mente En el sentido De que cada tanto Pases por situaciones así Porque ya lo entrenaste A tu cerebro Para a veces Para entrar en ese estado ¿Te pasó? Sí A ver ¿Cómo te puedo explicar? Otras veces Fuera del entrenamiento Fuera del entrenamiento Fuera del entrenamiento ¿En lo personal? O cuando vas O cuando ibas Fuera de las competencias Quiero decir En entrenamiento O en otros momentos Relacionados con la actividad En entrenamiento Por ejemplo Por ejemplo En entrenamiento En entrenamiento Sí, sí, sí En entrenamiento Lo lograbas con más facilidad Que en una competencia Más fácil Sí, sí Porque A ver Es como que tenía más tiempo Estar en un entrenamiento Como que Yo estaba con mi entrenador Estaba sola En una competencia Vos tenés que lograr Esa concentración En segundos Que demora Un lanzamiento Por ejemplo Es más difícil Pero Vos si estás entrenando Te tomás tu tiempo Entre lanzamiento Y lanzamiento Todo eso En una competencia No ¿Usabas algún sistema De meditación? No La música mucho No No meditación Pero La música Siempre Fue Fue mi herramienta De concentración Para apaciguar emociones En todo caso Exactamente Siempre Siempre En la entrada en calor Este Qué sé yo Si después estaba contenta Porque me había ido bien Seguía escuchando música Pero Siempre Con la música Lograba esa concentración Y Con determinado tipo de música Este Como Ejecutar los movimientos Viste en la cabeza Todas esas cosas Este Eso lo lograba mucho Con la música Sí Bueno Por eso Que Hay gente Que hacía Hay gente que hacía Control mental Que se yo Otro que yoga Yoga Eso te iba a decir Yoga Nunca Nunca hice yoga Este Pero Con la música He logrado muchas cosas Así que bueno Por supuesto Que Vamos a Vamos a Vamos a Seguir invitándola a Karina Para que Cuando Tengas ganas De participar Y En este caso No ya Ocupando El lugar del reportaje Sino participando En nuestra mesa Que nos encantaría Que Que vengas Cuando Cuando quieras Para mi Sería Sería un gusto Y de paso Les interrogar A los otros También Podría ir preguntando Sí Está bueno Sí Yo no tengo problema Vamos a Hacer un cortecito Ahora Vamos a poner un poco De música Hablando de la música A ver Bueno Seguimos con Rankast Ahora En una comunicación Aprovechando Estamos en el día Del maratonista Argentino Así que Qué mejor Perdón Sí Qué mejor Que Festejarlo Con Con un maratonista Tan querido por nosotros Como Nico Tarnabazo ¿Qué tal Nico? Hola Leo ¿Qué tal? Buenas noches para vos Y para toda la audiencia ¿Qué tal Nico? Hola Nos acompaña Mi hermano Nico Claro Valeria Torcuati Y Karina Moya Que nos están Acompañando Por supuesto Allá Y Darío Nuestro operador Claro Nico Te quería Bueno Queríamos Le comentábamos A la gente La audiencia Que Nico Es un Destacadísimo Atleta Destacadísimo Maratonista De nuestra región Y bueno Queríamos Que nos contaras Un poco De cómo Iniciaste Tu Tu historia Deportiva ¿Cómo fue que Descubriste Esta vocación Por correr De la forma En que lo haces? Bueno La verdad que fue Un poco No sé si llamarle Casualidad O causalidad Porque Yo jugué Toda la vida Al fútbol Desde los Cinco años Llegué a jugar En la primera división Acá de San Vicente Y mi camino Iba encaminado Para el fútbol Muy fanático Y bueno Un día Terminó el campeonato Y me quedaba Muchos meses Para empezar La segunda rueda Del torneo Entonces Con mi papá Quisimos Mientras esperábamos El torneo de fútbol Hacer algún deporte Y se nos dio Que había una maratón Y yo nunca había corrido En mi vida ¿En dónde? En Las Rosas En la ciudad de Las Rosas La maratón William Kemmes Todavía me acuerdo Y bueno Y para 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 los Que les gusta La estadística Esa maratón La ganó Luis Arias Fíjense Contá 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 Nico ¿Cuándo fue eso? Esa carrera Eso fue En agosto Del año 2002 Yo tenía 18 años Y bueno A los 18 años Sin haber corrido Nunca en mi vida Fui a correr Y bueno Como te digo Esa maratón La ganó Luis Arias Que bueno Hoy sigue Muy vigente Y corriendo rápido Y en ese entonces Bueno Era ¿Y vos cómo quedaste? Y yo Mira Si mal no recuerdo Como en el puesto 18 O 20 Bien Pero Salí segundo En la categoría juveniles En ese momento Y bueno Yo De repente Encontrame En mi primera carrera Con un trofeo De segundo puesto Subir a un podio Que nunca en mi vida Había subido a un podio Me llamó la atención Y bueno A la semana siguiente Ya corré otra carrera Y así Empecé Y no paré más Y ya llevo 15 años corriendo ¿Le tomaste el gusto El trofeo? Sí Yo creo que Puede haber sido el trofeo Porque En el fútbol Todo el año Esperás un campeonato Por una medalla Sea de un deporte En conjunto Pero le tomé el gusto Sobre todo Al deporte individual El trofeo O el logro Lo ganás vos mismo Con tu esfuerzo Y en un deporte Grupal Por ahí depende De tus compañeros Y todas esas cosas Así que No paré más Empecé a correr Por toda la provincia Los campeonatos provinciales Corrí un poco en pista Y bueno Después empecé a ir A los campeonatos nacionales Hasta Ir creciendo En el atletismo Y bueno Tener varios logros Como Llegar a ser Campeón argentino Récord de la provincia En 42 Y la verdad Conocer muchos lugares Y muchos amigos Que sigo disfrutando Hasta el día de hoy Y bueno Espero seguir corriendo Hasta el último día de mi vida Nico Dentro de la larga trayectoria Que tenés A pesar de que Uno cuenta Y dice Bueno Son Está bien Son 15 años Pero de todas maneras Has corrido cualquier cantidad Dentro de esa Como te decía De esa larga trayectoria Ganaste ¿Cuántas veces El campeonato argentino? Me imagino que en Rosario No El campeonato argentino Gané En La Pampa En Santa Rosa En La Pampa Traviesa Tengo Un campeonato argentino De 42 Dos subcampeonatos argentinos De maratón En Rosario Y en La Pampa Traviesa Otra vez Y después tengo medallas A nivel nacional En 21 Y en 10.000 metros En pista Y bueno Muchos campeonatos provinciales También Así que varias medallas A nivel nacional Un cuarto puesto En un iberoamericano Que bueno Son Pequeños triunfos Que quedan Grabados Y siempre Todos los años Voy por más Y me gustaría Obtener otro Campeonato argentino Es a veces Cuestión de calendario Porque Se hacen abrir El campeonato de 42 Y uno tiene que elegir A veces entre eso O correr el maratón De Rosario Que a mí me gusta mucho Claro Entonces Es por eso Que no he competido Tantos campeonatos argentinos Porque también Competí Cinco veces En el maratón De Rosario Entonces Las dos preparaciones No se pueden hacer A veces Y bueno Uno elige a veces La carrera que más Tiene ganas de correr O más la motiva Nico Contanos de tu experiencia Cuando empezaste ya A preparar Como para ir A los Juegos Olímpicos Sí Se me dio En el año 2012 Yo me veía Me veía muy bien Venía de correr En dos horas 19 Y en ese momento La mínima B Para los Juegos Olímpicos Era dos horas 18 Y yo me veía muy cerca Y bueno Decidí apostar todo Con mucho esfuerzo Sobre todo Bueno De entrenamiento Y económico Viajé a España Fue mi viaje de boda Porque justo me casé Un mes antes Sí Me acuerdo Me acuerdo de eso Y bueno Como viaje de boda Elegí correr un maratón Y tratar de Buscar la marca B La mínima B Y bueno El récord De la provincia de Santa Fe Y hice dos horas 18.09 Que eran nueve segundos De la mínima B Olímpica Que si bien Son nueve segundos Es muy poquito De todas maneras Para mí fue una Una marca excelente Y bueno Después bueno No tuve oportunidad De volver a A intentarlo Fuera del país Por Nada más que por Medios económicos Pero bueno Fue una Una satisfacción Quedar tan cerca De Con Habiendo hecho Todo a pulmón Y con esfuerzo Nada más que Familiar y personal Y bueno Son esas cosas Lindas del deporte Que uno nunca se olvida Lo importante Es que lo pudiste Procesar todo De forma positiva Porque Hay que Tal cual Yo te quería preguntar Nico Y lo tenés en mente Eso Es una asignatura pendiente O ya la descartaste No En realidad No lo descarté Pero Ya no En ese momento Como explicarlo Uno tenía La mentalidad De De Más De lograr marcas De buscar Títulos Para Campeonatos Marcas personales Aparecer en el ranking Y hoy Por ejemplo Para Ir a buscar Una marca personal Viajar a Buenos Aires Hoy cuesta mucho Yo ya tengo Muchas obligaciones Una familia formada Trabajo Y Hoy apuesto más A A tratar de Lograr victorias De preparar maratones Y tratar de ganarlos Obviamente Siempre busca Mejorar Pero Por ejemplo Un proceso olímpico De tres años O de cuatro años Requiere De preparaciones En la altura Competir En maratones Fuera del país Y Económicamente Y Con los tiempos Que hoy manejo Me es casi imposible Así que No te digo Que descarto Estar en el próximo Juego olímpico Porque la verdad Me estoy sintiendo Cada vez mejor Pero bueno Mis objetivos Son otros Así que Que bueno Lo tengo ahí Como pendiente No me desespera No me desespera Ir a un juego olímpico Como fue anteriormente En la que yo Tenía Como te digo Más tiempo Menos obligaciones Y Bueno Y más recursos Que Para poder manejar Pero bueno Si las cosas Van progresando Y me veo cerca Por supuesto Que voy a intentar Hacer la marca Seguro que sí Nico Quería consultarte También respecto Bueno Todos sabemos Que Te dedicás Un montón de cosas En relación Con el atletismo Escribiste un libro Tuviste tu hijo Supongo que habrás Plantado un árbol Sí Sí planté también O sea que Tú Hiciste el ciclo completo Exactamente Siempre lo quise hacer Y pensé que lo del libro No lo iba a hacer nunca Pero bueno Viste Finalmente se dio Exactamente Y bueno Habría que agregarle Por ejemplo Para dentro de Esos serían Los tres elementos Que una persona Tendría que tener Pero para un maratonista Tendrían que ser Esos tres elementos Y además Tener un grupo De corredores Por ejemplo Sí 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 La verdad Que Ese también lo conseguiste Sí 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 Mira Lo veía Casi tan Lejano Como escribir un libro O más difícil En un grupo de corredores Después Para la gente Que no conoce Contanos Yo en San Vicente Durante Qué decirte Catorce años Fui la única Persona del pueblo Que uno Se levantaba O durante todo el día Lo veía corriendo No había nadie En el pueblo Que corra Cuando digo nadie Es nadie Nadie que lo haga Por hobby No solo compitiendo Sino ni por hobby Por la calle de San Vicente No había gente corriendo Y un día Con Vero Mi esposa Decidimos Bueno Vamos a intentar Armar un grupo Aunque no veamos gente Vamos a ver si funciona Y hoy tenemos Aproximadamente Acá en el pueblo Veinticinco corredores Mira qué bueno Entre chicos y chicas Que ya están corriendo Muchos por salud Otros para bajar de peso Otros por hobby Y muchos Como habrás visto En la última maratón En San Jerónimo Que estuvimos Ya lo hacen De manera Competitiva Suben a los podios Chicos que O chicas Que nunca habían corrido En su vida Están haciendo podios Así que Plantamos una pequeña semilla Y la verdad Que estamos orgullosos A la vez Tenemos Diez corredores O un poquito más De Fuera de San Vicente Que estamos entrenando En total Somos treinta y cinco Cuarenta personas En un grupo Que yo jamás Pensé Que podíamos llegar A formar eso Bueno Eso es lo que te estaba Por preguntar Se despertó también Una vocación No sé si una vocación Pero una característica Tuya como De docencia Mirá En realidad Yo siempre Siempre lo pensé Que lo iba a hacer Pero yo lo pensé Para cuando Deje de correr A nivel competitivo Porque El alta competencia La verdad Te lleva mucho tiempo Mucha dedicación Muchos viajes Pero bueno Por el momento Lo voy manejando Haciendo las dos cosas Mirá En este momento Acabo de terminar La clase con los chicos Antes yo ya entrené Entrené hoy A las seis y media Siete de la mañana Ya estaba entrenando Hicimos doble Doble turno De entrenamiento Con el grupo A las trece treinta Y a las veinte quince Y a la vez Pude entrenar Así que Si uno se organiza Puede hacer todo Y la verdad Que estoy disfrutando De todo Del correr Este sábado Estuve brindando Una charla en Armstrong Y bueno A la vez Estoy entrenando Para mis objetivos Así que Haciendo un poquito De todo Relacionado con el atletismo Con el deporte Y sobre todo Disfrutando Y agradeciendo Que me va bien En todas las actividades Estoy realizando Por supuesto Si seguro Nico Te quería también preguntar Respecto del tema Del libro Como surgió eso Porque es una experiencia Personal Hay reflejado un poco Tu historia deportiva Y como se Exacto Mirá En realidad Lo del libro Bueno Para el que lo lea O me esté escuchando Y lo haya leído O para el que lo quiera leer Yo me han pasado Muchas cosas En mi vida Que en un momento Determinado Pensé Que Que tantas cosas Que me pasaron Daban para escribir Un libro Y bueno Aparte de la historia Deportiva La historia personal Mía También Sentía Que Me gustaría Contarla Y daba como Para escribir Un libro Y bueno Empecé Yo solo Aparte A mi Es otra de las pasiones Que a mi me gusta Escribir mucho Tengo una columna Del diario Castellano De atletismo También A mi siempre Me encantó escribir Y bueno Me animé a hacerlo Con ayuda De una editora Y bueno Quedó un lindo libro La verdad que Quedé muy conforme Y Lo he enviado Y se ha vendido Por todo el país A todas las provincias Y en cada charla Que voy Lo sigo llevando Y se ha ido vendiendo La gente Ha tenido buena repercusión Siempre me lleva mensajes De gente Que el libro Lo motivó Le ha gustado Y lo que quería mostrar Escribiendo el libro Era la parte Que no se ve Del maratonista Porque Porque a mi Me pueden ver En una carrera Me pueden ver Pasar corriendo Me pueden ver En una llegada Con el arco de llegada Con el tiempo final Pero no saben Todo lo que hay detrás Para llegar A esa carrera Entonces yo quería Contar un poquito De eso La parte personal Los entrenamientos Y todos los esfuerzos Que uno hace Para llegar Por ejemplo A ser campeón argentino Por supuesto Así que Que bueno La gente se entera de eso Muchas veces No se sabe eso Obviamente que no Claro Hay pocos atletas Que cuenten Esa parte O Los que van A los Juegos Olímpicos Uno no sabe Cómo entrenan Cómo viven Y bueno Quería Quería contar eso Y la verdad Que estoy conforme Y Como Primera te puedo contar Que Estoy escribiendo Un segundo libro Que va a ser Totalmente diferente Pero Se puede adelantar El contenido Algo Va a ser Digamos Consejos Consejos Pero No los típicos consejos Que puede brindar Una revista O Que podemos sacar De internet Sino Consejos Personales Consejos míos Que no lo van No lo van a encontrar En cualquier revista O por internet Son consejos Sobre Sobre Entrenamiento Y Sobre superación Motivación Que Que bueno Es un libro Muy completo Que ojalá Este Antes del fin de año Manísimo La idea Es que se termine Antes del fin de año Y Bueno Creo que Les puede servir A muchos corredores Con todo gusto Nos gustaría que Valga la redundancia Que te acerques A nuestro programa Te vamos a invitar Cuando estés En el tiempo Previo Del lanzamiento Y demás Para Venir a Darte una vuelta Por acá Y mostrarnos Y charlar un poco Del libro también Por supuesto Nico Por supuesto Les debo una visita Así que Si Dios quiere A veces A fin de año Podemos Terminar Con todo el proceso Que La verdad Que es bastante complicado Y toma tiempo Claro Imagino que sí Escribir Y después Bueno Todo lo que es edición Y diseño Es todo un trabajo Pero la verdad Que a mí me encanta Me encanta Como digo siempre Escribir Me gusta igual Que correr Así que Mirá vos Esa es una vocación Por ejemplo Eso no sabíamos De vos Si 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 me gusta Escribir Lo puede notar En las redes sociales Porque Si Si Claro Mis post De post carrera Son un poco Extensos Viste Porque Me gusta mucho Escribir Y contar Y bueno Estoy bastante detallista Con esas cosas Y La verdad Que lo disfruto Mucho Y bueno Gracias a Dios Tengo la oportunidad De volcarlo En columna De diario Tener la posibilidad De escribir Libro Así que Es algo muy lindo Muy lindo Que disfruto haciéndolo Y Y bueno Es otra de las De las cosas lindas Que me ha regalado la vida Así que Soy un agradecido A mi me gusta mucho Por ejemplo Porque recuerdo Entrando a tu facebook Y demás De resultarme Entre conmovedor E impactante Por eso está bueno Que vos Que Lo que vos contás Respecto de los libros Que Podés Explosarte un poco más Pero era Yo me acuerdo Hace 5 años atrás Ver entrenamientos tuyos Que eran Terribles Y veías fotos De como quedaba La zapatilla Del camino Por el que corrías Donde no había un alma Yo digo Este muchacho Tiene que tener Una pasión Tan fenomenal Para hacer esto Porque más allá De que uno diga Bueno Uno puede tener Una rutina Y que se yo Pero no tenés a nadie Estaba Estaba Vero Que te acompañaba En algunos casos En otros no Yo digo Tenés que tener O sea Estás vos solo Pero sabés que Estás vos solo O sea Estás vos Con lo tuyo Y O sea Que uno lo puede entender Por ejemplo En alguna persona Con alguna otra Condición particular Pero si no Te la tenés que tener Tenés que tener una cabeza Muy fuerte Para poder bancarte Una cosa Bueno Eso sigue igual Desde hace 15 años Igual sigo Yo solo Y ahora sin Vero Porque Vero se queda cuidando A Stefano en casa Así que ahora Yo estoy solo Ya he perdido Vero me acompaña A veces un poco En auto Antes me acompañaba En bicicleta O en moto Con hidratación Así que ahora Estoy más solo Pero te puedo asegurar Que tengo la misma Motivación O más motivación Que desde el primer día Es una cuestión De Como vos decís De la cabeza Mental Pará Nico Disculpame Te quería consultar Respecto de esto ¿Qué pasa? ¿Qué sentís Cuando estás corriendo? O sea ¿Qué pasa por tu mente? ¿O no pasa nada? ¿O no pensás? Vos decís Entrenando O compitiendo Porque Entrenando 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 Disculpame Para poner un ejemplo Así particular Cuando agarrás Un camino de tierra Por San Vicente Que le pegás derecho Y no hay nadie Y el día está horrible 6 y media de la mañana Ponele Una cosa así 6 y media de la mañana ¿Qué? O sea ¿Pensás? ¿No pensás? ¿Te conectás Un poco con Con lo que sentís Cuando vas pisando? ¿Con el entorno? ¿Estás en trance? ¿Cómo es eso? Mentalmente No, no El entorno Ni lo veo Ni lo miro El secreto O por ahí La parte Llámale De runner Que tengo Es que voy a correr Con música La mayoría De las veces Nosotros estamos acá Con Karina Moya Que es campeona Sudamericana De martillo La conozco Bueno Hemos cruzado En el car varias veces Bueno Pero Está contando Exactamente Son Lo mismo Con todo El tema De la música Si Si yo Mira Te diría que El 80% De mi entrenamiento Lo realizo Con música Y la música Me hace entrar En un Como digo yo En mi mundo Voy Llamale En trance Voy escuchando La música Generalmente Música Bien arriba Motivadora Música Electrónica Rock Ahí voy Y nada La música Me distrae Y muchas veces Si voy pensando En los parciales O en la próxima Carrera que tengo O en los ritmos Que tengo que llevar Pero nada más Que en eso Nada más Que en eso No miro Los paisajes Ni nada O pienso Yo suelo correr En un camino Muy chiquito De 3 kilómetros O sea que Cuando tengo que hacer 30 kilómetros Voy y vengo Voy sumando 3, 6, 9, 12 Voy y vengo Voy y vengo Varias veces 6, 7 veces Entonces voy pensando En las que me quedan Bueno me quedan Ir y venir Dos o tres veces Me voy distrayendo Con la música Pero nada más Que eso No pienso en nada más Voy ahí Tengo que cumplir Con el trabajo Hacerlo Voy disfrutando De correr rápido Como se dice Porque Como dice un amigo No hay nada más lindo Que correr rápido Nico Vos entrenás solo O quien te hace Los planes Solo Solo Toda la vida Soy un estudioso Autodidacta Tuve entrenadores En un comienzo De los cuales Aprendí mucho Y Tuve la oportunidad De estar en España Y estar en contacto Con entrenadores olímpicos Y bueno Aprendí un montón Leí muchos libros Y estoy siempre A la vanguardia De los últimos entrenamientos Y Nada He creado Mi propio método De entrenamiento Que me ha dado Resultado Igualmente sigo Probando Entrenamientos distintos Así que Desde hace muchos años Entreno solo La verdad que Doble mérito eso Porque Entrenar solo Es muy difícil Es difícil porque Es fácil levantarse Y ver que tenés en el plan Y hacer lo que te toca Exacto Ajá Pero vos tenés que hacerlo Todo vos a eso Planificar un maratón Tres meses Armarte todos los entrenamientos Los fondos Todo lo que te toca Y después bueno Salir y hacerlo Claro Así que Que bueno Pero es lo que me tocó En el pueblo Es difícil Encontrar entrenadores cerca Y bueno Encontrar un entrenador A distancia Para alto rendimiento Tampoco es fácil Así que bueno Empezó por necesidad Y luego Se convirtió En algo que me gusta hacer Es autoentrenarme Y bueno Me da resultado Buenísimo Nico Valeria te habla ¿Cómo te va? Valeria ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nico Y entonces Eso era en un entrenamiento Y cuando vas en una competencia Que sabés que tenés que Que lucirte Y lograr todo lo que practicaste Y venías practicando Que te tiene que salir de 10 ¿En qué pensás? En tu mente Yo te doy como ejemplo Que es lo que Más Digamos Me especializo Que son los 42 kilómetros Ajá Que es una carrera muy larga Más de dos horas corriendo La primera parte de la carrera Yo voy pensando únicamente En las sensaciones Y en el ritmo Que tengo que llevar Kilómetro a kilómetro Yo me controlo Kilómetro a kilómetro Yo cuando largo Yo ya sé En cuánto tengo que pasar Cada kilómetro O cada parcial De 5 kilómetros Y voy concentrado en eso No pasar ni más rápido Ni más lento Pasar en los parciales Por los cuales yo entrené Y después de La segunda parte de la carrera Bueno Ya empiezan a jugar Otras sensaciones Porque ya Estás un poco cansado Te cuento Por ejemplo En el último maratón de Rosario A partir del kilómetro 38 Cuando quedan 4 kilómetros Nos cruzamos con todos los corredores Que recién van por el kilómetro 26 Más o menos A mí me quedan 4 Y a ellos les queda Más o menos 14 15 kilómetros Y nos cruzamos con el kilómetro 28 Y siempre en el maratón de Rosario Escucho todo el aliento Siempre me pasa En saber en saber En saber por ejemplo en el último maratón Cuarto puesto Que para mí fue algo grandioso Porque había atletas de todos los países Entonces cruzó la meta Y enseguida pensé en mi familia Porque viajé solo Y pensé en que me estaban esperando Mi papá Mi esposa Mi mamá Y fue una vez Muy emocionante Y recuerdo que Me puse a llorar Me puse a llorar De la emoción No, no, no De la emoción De estar solo De haber cumplido Con un objetivo De estar Entre los mejores Bueno De Iberoamérica De América La verdad que Me puse a llorar De la emoción Y son cosas Que como conté antes Que nunca me iba a olvidar Y Lindas, lindas Que te da el deporte Que bueno Siempre voy por más Y Motivado siempre Y como digo siempre Con ilusión Mientras yo tenga ilusión Voy a ir siempre por más Sí Te hago otra consulta Una pregunta de curiosa nomás Porque acá con Karina Hablábamos de que Hoy se usa mucho más Acompañar El 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 entrenamiento Con un psicólogo O una psicóloga Karina tenía su psicóloga Viste que Que eso ayuda Un montón Pero no sé Si es tu caso Que has consultado O te han dicho O te sugirieron O a vos sentiste No La verdad que La verdad que Te soy sincero En un momento Bueno Me habían recomendado Un psicólogo deportivo Probé Trabajar Pero No No va conmigo No va conmigo Seguís con la música Yo la verdad que Sigo con la música Es mi motivación Y mi psicólogo Es la música No la verdad que No Disfruto Corriendo con música Ya sea Con el MP4 A veces Salgo con el celular Así que No Y en las carreras Nada No necesito La verdad que Voy siempre Motivado Y Mis psicólogos Son mi familia Que me sacan De adelante En los momentos difíciles Y están en los momentos Lindo Y en los momentos Difíciles Nico La verdad que Es sumamente interesante Es muy linda la charla Y nos gustaría Seguirla Ahora vamos a Pasar a otro bloque Pero Quería aprovechar La oportunidad Para invitarte Cuando Después vamos a coordinar Para Con el próximo libro No solamente Con el tema del libro Sino antes No esperemos tanto Hasta fin de año Sino para que te puedas Dar una vuelta Se vengan con Vero Y bueno Contemos un montón De anécdotas Que tenés cantidad De anécdotas Para contar De las cosas Que fuiste viviendo En estos Que no son tantos 15 años después de todo Y sin embargo En tu vida Han pasado tantas cosas Que bueno Está bueno Compartirlas Con toda la gente Que te sigue Bueno Primero Agradecerles Por el llamado Hoy en el día Del maratonista Y bueno Que me hayan tenido en cuenta Para mí Es un orgullo Y bueno Segundo El último objetivo del año Lo voy a tener Al mes que viene Que no lo digo Cuál es Por una cuestión De cábalas Está bien Me parece perfecto Tengo mis cábalas Pero es un objetivo Muy importante Así que Creo que me va a ir bien Y después Después de eso Ya voy a pasar A visitarlos Por el programa Buenísimo Dale Con el trofeo en mano Seguro Ojalá Ojalá que con el trofeo en mano La verdad que Me queda el último Medio de entrenamiento Y bueno En septiembre Voy a ver si puedo cumplir Mi último objetivo Y los voy a visitar Y charlamos un poco Con todo gusto Nico En serio Prometido Te agradecemos muchísimo Y no solamente un saludo Muy grande para vos Sino para toda tu familia Que yo sé No solo lo importante Que es para vos Sino también Lo que significa Esa familia Dentro del mundo De las maratones Tu papá Que es muy conocido Dentro del ambiente Igual que Vero Todos te están apoyando Y son todos deportistas Así que bueno Quería Tu hermana también Que ahora la veo Que está participando De las carreras Sandra Lo nota Lo nota cuando Por ejemplo No solamente Cuando hablás con él Sino en su facebook Que él continuamente Te das cuenta Que es una persona Con una extrema cantidad De energía Entonces Está siempre Viste volcado Y motivado Y es verdad Eso que dice Vos lo ves siempre así Así que es fantástico Encontrarse con gente De esa forma Que le levanta el ánimo A todo el mundo A todos Y dijo Viste Cuando empezó Con esto De correr y todo Que tuvo la necesidad También De una disciplina individual Como vos contabas Igual que yo Si lo mismo Si 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 Por todo lo que implica Viste Que vos Vos decidís Que vas a hacer Vos decidís Tu entrenamiento Si 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 Es que hay veces Que uno también Nos sirve Para trabajar en equipo Y se da cuenta Entonces por eso Busca lo individual Y a él le pasó Lo mismo que a mí Si 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 Además son cosas Que las descubrís O sea Te das cuenta De que no Pero está bueno Esa sinceridad Con uno mismo Esa honestidad Consigo mismo De decir Yo para esto no Sobre todo Esto no es Exactamente lo que me gusta Porque por ahí Puede haber chicos Que puedan Chicos, chicas Obviamente Que puedan Decir Bueno Tengo que Tengo que Hacer esto Porque la gente Que me rodea Me dice esto Sos vos El que tomas La decisión Entonces si hay Una cosa Y muchas veces Te invitan Te invitan A jugar al hockey Te invitan A un deporte Grupal Y vos vas Pero de repente Llega un momento Que no servís Para eso Que no encajás Que no encajás Claro Que te va dando cuenta Y todo eso A mí me parece Además muy interesante El tema De que se manifieste El deseo individual A tan temprana edad Porque no es O sea Porque habitualmente Uno es como que Se siente más seguro Como para poder expresar Lo que uno siente Y lo que quiere Mucho más adelante En la vida Es menos probable Que lo puedas hacer Tan joven Claro Porque estás muy condicionado Por el entorno Es decir Pesa más lo que te rodea Exacto Ahí te toma Bastante tiempo Lograr Equilibrar esa fuerza Del entorno Respecto de tu voz interior Y por eso digo La voz interior En ese caso Tiene que ser muy fuerte Fijate Kari Que vos a pesar De que decías Y pero yo tenía Era tímida Era esto Eras tímida en eso Pero Con respecto a vos Fuiste muy honesta Y dijiste No, esto no Para mí Esto Exacto Y de alguna forma Tenés que apoyarlo Porque si hubieras preguntado A la gente de alrededor Te hubiera dicho No, tenés que seguir Haciendo volei O esto o aquello Dijiste Esto no Un deporte compartido Claro, colectivo O a mí me pasa a veces Como mamá Que yo digo No, siempre es mejor Un deporte En equipo No sé por qué Es que todos pensamos No, pero es que todos Lo pensamos Para que comparta De hecho Mi chico Hace el rugby Pero Qué sé yo En una época Fue el del medio A natación Y yo decía No es mejor Que haga un deporte ¿A dónde dice Que es mejor? O es un mito Que te dicen Que es mejor Que compartan Lo tenés que ver En él Tenés que ver En donde Claramente Él se siente feliz Estoy dando cuenta De eso De repente Estoy totalmente equivocada Que sirven más Para equipo Y otros más Para lo individual Yo creo Honestamente Si me permiten Chicas A mí me parece Que uno tiene Que mirar siempre Al otro Y ver Más allá De lo que el otro Diga Verlo Como el otro Qué son Cuáles son las cosas Que al otro Lo hacen feliz Si vos te das cuenta Por mal que una persona Una persona Te puede decir Lo que él quiera Pero si vos lo ves Jugando al fútbol Y ves que No puede disimular La cara de felicidad Que tiene Es de él Eso es de él Y capaz que él Se propone Hacer otra cosa Y vos decís Pero con qué Lo estás proponiendo Y capaz que Lo estás proponiendo Con la mente Pero el corazón Lo tenés puesto En el fútbol Por ejemplo Entonces tenés que ver Dónde está el corazón Porque ahí es donde Va a seguir Donde vos vas a poder Volcar tu energía Y vas a poder No sé si hacerlo El mejor resultado Pero si algo bueno Para vos Algo bueno Claro Que te hagas sentir Bien a vos Si no sabés Si vas a llegar A un buen resultado Por supuesto Pero sentirte bien vos Exacto Así que bueno Ahí nos están echando La historia de maratonistas Quedará para otra oportunidad Continuará Vamos a mandarle Un especial saludo A todos los maratonistas Por el día de hoy Por supuesto No hay torta acá Vamos a contarle A la audiencia Que no hay torta ¿Qué hay? En lugar de Maní sin sal Claro Y un mate Va mejorando el mate Sí Del broche de oro Estamos invitando Por supuesto Escuchamos ofertas Para la gente Que quiera Aportar alguna cosa Para comer Claro Sí Dulce o salado Una pizza Ya iremos buscando No Pisa no Una panadería Pisa no Una buceca No Tampoco No te van diez Tampoco Bueno Está fresco Podríamos festejar El día del maratonista Sí Sin duda Sin duda Sin duda Sí 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 Así que Con Karina Acá Mirá Semejante presencia Nosotros así A secas Sin nada Mirá No le dimos nada No le dimos nada El programa anterior Estaba lleno acá el estudio Y ahora No era el día del maratonista Hoy el día del maratonista Y ni una torta En el día del maratonista Somos poco Y invitamos a alguien De otra disciplina Digamos Entonces que Está descoordinado Semejante presencia Claro Sí 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 No Sí Por supuesto Nosotros tenemos Nuestro propio Nuestra propia línea Nuestra propia dinámica Pero la historia del maratonista La dejamos para Para la próxima Así que bueno Vamos a ir despidiéndonos Agradeciendo por supuesto A A Caleno Y Spien FM M100.7 Que es nuestra Nuestra radio A Mariana Fabro Por supuesto Nuestra DJ La que pone la música En nuestro programa A Pablo Lupa Que nos acompaña A algunos eventos Con su dron De Exar Y a Maratonista Santa Fecino Comunidad de Corredores Que nos provee la información Del programa Así que bueno Muchísimas gracias Cari Por venir Por acompañarnos Gracias Vale Gracias Gracias Nico Nos estaremos viendo El próximo Chau Chau